La siguiente parte de la práctica tiene que ver con los tipos de datos o con la modificación de los tipos de datos que tenemos contenidos dentro de las celdas. Recuerden que cuando se trabaja en una hoja de cálculo existen varios tipos de datos o varios tipos de información que yo puedo insertar dentro de una celda para procesarlos o para generar trabajo sobre ello. En este caso tenemos números con dos decimales que representan la temperatura en grados centígrados de Quito en diferentes clasificaciones durante los años 2013 al 2014. Voy a ampliar el zoom para que se observe de mejor forma en la pantalla. Para darle formato a una celda o grupo de celdas lo que necesito es desplegar un nuevo menú contextual. Recuerden, como ya lo vimos en el taller de Writer, que los menús contextuales en las herramientas de la suite de oficina LibreOffice se despliegan al presionar el clic derecho sobre un objeto seleccionado. En este caso el objeto sobre el que estoy dando trabajo es sobre una celda. Si doy clic derecho sobre esta celda puedo seleccionar del menú contextual la opción formato de celdas para entrar a la ventana de modificación del formato. Si quiero hacerlo sobre un grupo de datos más grande, puedo seleccionar este grupo de datos y dar clic con el botón derecho del mouse sobre mi selección. De esta forma podré seleccionar o podré ubicar la opción de formato de celdas para hacer una modificación de atributos globales a los datos sobre los cuales estoy trabajando. Si yo me fijo me doy cuenta que estos datos tienen la categoría de cantidad pero tienen el formato estándar. En este momento voy a modificar este formato para que sea visible el cambio dentro de la selección. Por ejemplo voy a seleccionar que sea el formato en el cual los números negativos se pintan en rojo, los millares se separan con una coma y los decimales con un punto. Recuerden siempre que las opciones del separador decimal no están ligadas directamente a la herramienta sino que se absorben, que se asumen a partir de las que se encuentran codificadas en su sistema operativo. Si ustedes desearían invertir el orden, es decir cambiar el separador de decimales por el separador de millares, estas opciones se deberían modificar en el sistema operativo. Una vez que he seleccionado esta opción, fíjense que tengo dos decimales, números negativos en rojo, ceros de la izquierda, uno y separador de millares. Al dar clic en aceptar voy a fijarme como todos los datos que tenía contenidos en mi tabla se modificaron.